Soneras, escúchalo, escúchalo, tema nuevo, Javi TV La morra belicona, en título más buenona La morra belicona, con las armas se emociona La morra belicona, en título más buenona Tema nuevo, la morra belicona Tema que se cena por supuesto en la alegría La morra belicona, en título más buenona La morra belicona, con las armas se emociona La morra belicona, en título más buenona La morra belicona, con las armas se emociona Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Sonido Rémesis Y vamos a... La que acaba de llegar Échale papá Para el sombroso es amor, con mucho amor Suéltala Con el que le gusta y duerme Angelito Y mi Javi De principio a fin mi Javi A veces cuida la merca Dedíquéselo para Fanny Y las picas de Chonaca Y el enano Échale papá Se llama La morra belicona Sá, sá Tema que es la más buenona Sá, sá La morra belicona Sá, sá Con las armas se emociona Mira qué bonito La morra belicona Tema que es la más buenona Dedíquéselo para el famoso tondón Y la comomanía Para Luis y la voz Es que pesa esos famosos chiles Y todos los compadrones Ingenieros loquillos La mano arriba La mano arriba Que llore, que llore Que llore, que llore, que llore Suéltala Están firmando la mano, bailando Mira cómo bailan Dale Javi TV Ahora Reviétela Guajajos del mercado en zapata Ayú El Juan sin más El Chayito El Conde Chalo Para Joder Gacho, rogato Samorita La hermosa mola, Gaby La pequeña sonrisa, chispita La pequeña ame Para la perra, perrita, Junior Suéltala Rómpela, mi rey Macumba 7, 4 Felicidades Suéltala Suéltala La niña Jessy Y la bella niña Mira qué bonito Échale papá Es la morra belicona La que acaba de llegar Sé que no más es estilo Con los Junior Con el que le gusta Aquelito Jareli Suéltala papá Dedíquenselo para el Chino Vázquez El gallero Chucky Donde quiera que se encuentre Se gana La mercación Ya procede Para Leo Chino Raba Bebechón Bechón Chabala ¿Cómo se llama? La morra belicona Sa, sa La morra belicona Sa, sa Como las armas emocionan Mira qué bonito La morra belicona Este con la más guanón Javi Esta es en la Yemón Santiago de Tenango Pero no nos grabaron A ninguno Ya no conviene Suéltala La mano de Río La mano de Río Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Echale papá Y la pequeña Claro Y su amor Y boom Y la pequeña Y yo se Para el pequeño Luis Echale mi rey Rompe el alegrito Bicami TV Con un son de cumbia Tema nuevo Tema Nuevo Suéltala Huecanitos perros Hermal Y don César Para Luis Cristino Sonido sonático Para el vento De la Miguel Hidalgo Mira la güera Mira la güera Mira la güera Echale la güera Con el que le gustó No mames que he hecho nada Si la filman Me etiquetan Pa' compartirlo Suéltala papá La merca Tiene su arma Pa' calar La defensa Y ya le gusta Con los juniors Aguinar Se llama La morra La morra belicona El tictor la más buenona La morra belicona Todas las armas se emocionan Mira que amarillo La morra belicona El tictor la más buenona Ellas son las bellas forever La hermosa Monquiqui Parabanen y Chayito La villa Ame La hermosa bola Y las hermanas de Ferra Jersey Lupita La mano de Río La mano de Río Que llore 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 El original sonido Colombia Y la chica de Colombia Hoy con los juniors A este perrito Su eterno amor Por esa banda Por siempre Y ser cumbia